Usted se me llevó la vida y el alma entera Se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia Y es la pena usted Usted se me llevó la vida y el alma entera Se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia Y es la pena usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene con una roca que al océano golpea Que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitara con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y en el dejado con el dejado con la razón Mi vida la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que es el amor Gracias por ver el video.